Ya está preparado un grupo del Team Pedro. Su abuela le enseñó el amor por el mariachi y hoy viene vestido para el triunfo, Joe Fata. Por sus venas corre sangre cubana, pero su corazón late al son del mariachi. Ella es Karina Recamier. Ella quiere que su padre vea lo mucho que ha crecido su talento. Muy confiada, sube el cuadrilátero Shanti Sumaya. Esta batalla comienza ya. La fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que te engañaste. Aunque nadie te amará igual que yo. Y llena soy de razones, puedes desearte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que hoy en el otro mundo, desde invierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria, me moría a mí. Dile al que pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Dile que levado. Dile que hay la vida, que me he feeling Monster duro. Dile que traje en lo que no te quise. Dile que pasara global. Dile que tu 데 que se te quise. Dile que me lo pe Tai. Dile que la muerte, aunque no te quise. Y que allá en el otro mundo En este infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria Memoria a mí Karina, Joe y Shanti Excelente, bravo chicos Pedro, sabemos que la decisión es tuya Piénsalo bien Ese es mi equipo, sí señor Ese es tu equipo Yankee, ¿qué piensas? ¿Qué te pareció? Bueno, los felicito a los tres Muy buen trabajo Me tuvieron motivado aquí en la silla Me sorprendieron mucho Lo que han hecho, como han mejorado el transcurso hasta acá Y el desarrollo que han tenido ha sido excelente, Pedro Te felicito, buen trabajo también Gracias, no, a ellos, a ellos La verdad es que han hecho un muy buen trabajo Sé que tienes que estar muy orgulloso de tu equipo Pero eso sí, solo uno puede seguir en la competencia Me parece que ha sido una excelente batalla para los tres Lo han hecho súper bien Karina, lo hiciste muy bien Efectivamente en el arranque, como que ahí déjame de comodo Pero rápido te pusiste en el lugar donde tenía que ser Joe, es increíble la forma en la que has evolucionado Gracias Increíble, ¿te ves muy bien? Gracias Te ves muy bien, cantaste muy bien Las notas en su lugar Shanti, he hecho mención de la diferencia que hay entre cantar e interpretar Tú estás interpretando Haces que podamos sentir lo que estás diciendo Antes de tomar la decisión, quiero pedirles, por favor Cualquiera que sea la decisión No quiero que dejen de hacer esto porque lo hacen muy bien Ustedes que están parados aquí en este escenario son triunfadores Y estamos, bueno, los cuatro aquí ansiosos por saber Muy bien ¿Cuál es la decisión de Pedro? Son esas batallas difíciles Bueno, son ganadores los tres Me tengo que quedar con uno Ay, por Dios Shanti Shanti, la ganadora de esta batalla De Team Pedro, felicidades Muchas felicidades, Shanti Lo hiciste muy bien Vamos a seguir trabajando, ¿eh? ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Quieren despedirse de su coach, Pedro? Quiero decir gracias por todo lo que me has enseñado en esta experiencia Y que voy a seguir en mi carrera musical Sí, señor Yo quería decir de que me siento muy orgullosa de que a los tres hayan volteado la silla por mí ¡Bravo, chicos! Joe tuvo una evolución impresionante Karina cantó muy bien, cantó muy bonito Todas las cosas que les dije en los ensayos Lo hicieron y lo hicieron muchísimo mejor de lo que yo esperaba ¡Felicidades! ¡Felicidades! Quiero agradecer a mi abuela por todo lo que me ha ayudado Te quiero mucho, abuela Mi abuela va a ser muy feliz ¿Verdad, Mariano, Mariachi Joe? Cantaste muy bien Yo pude aprovechar este momento al máximo Aunque no gané Me siento muy feliz por haber llegado hasta aquí Y voy a seguir adelante ¡Sí! Shanti, desde el principio me llamó mucho la atención Pienso que es una firme candidata A ganar este hermoso proyecto de La Voz Kids ¿Cuál ha sido quizás el consejo que te ha dado tu coach Que te ha ayudado a ser mejor artista? Cuando estábamos en el piano Me dijo que siempre hagas sentimientos Y eso es lo que hice Y aquí estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!